Carla Toscano, esta señora, que es la que le ha dicho todo eso a Irene Montero, es probablemente la persona que más camisetas antifeministas tiene en España, yo creo que no hay discusión en eso. La diputada de Vox utiliza su vestuario para lanzar proclamas antifeministas y también puso al borde de las lágrimas a la secretaria de Estado de Igualdad. Carla Toscano, la antifeminazi, que se define ella así, que hizo llorar a Irene Montero, fan de la Legión y un sueldo de 71.000 euros al año. Me hace mucha gracia esto de luego que la derecha se cachondea de que la peña llora, ¿no? De que la peña llora. Mira, Carla Toscano, mira, peña de extrema derecha, si recibierais vosotros una milésima parte de la violencia que está recibiendo Irene Montero o que está recibiendo cualquier compañera que hace política, activismo, feminismo en redes sociales, os colgabais de un campanario. O sea, quiero deciros, no estáis pa' hablar. Que a vosotros, cada vez que se os dice algo, metéis una querella. En plan, si hace un chiste, me quere yo. En tal, uy, ¿cómo ha dicho esto? Uy, por favor, uy, qué horror. Y es como, tío, pero si estáis diciendo cosas vosotros mucho peores todos los días. O sea, pero todos los días. Estáis diciendo por aquí, eh, me da mucha gracia. Olona cuando el escrache. Ay, Dios mío, el escrache. De repente, eh, se levantan, se levanta gente en el acto de Yolanda Díaz y se acerca peligrosamente además a Yolanda y lo comparte. Eh, Yolanda, a ver si aprendes lo que te quiere decir la gente. Anda, vete a tomar por el culo, hombre. Anda, vete a tomar por el culo, tío. Es que, de verdad, o sea, son una contradicción constante. Y yo no sé qué coño le pasa a su público que no lo ve. Yo, que de verdad, empiezo a pensar que son lerdos, de verdad. Estos nos dinamitan el Valle Querella, exactamente. Son los bullies del colegio. A estos, cuando les plantabas cara al colegio, quedabas tú mal y encima te castigaban. Pero que encima son los primeros en llorar. Y son los primeros en decir, uy, lo que me ha dicho, madre mía, te voy a denunciar. Los primeros. Son los primeros. Es que es una cosa acojonante. Eh, estoy diciendo, porque tengo publis y soy sub. Pues no sé, no deberíais tener publis los suscriptores y las suscriptoras. Entonces, ¿quién es esta señora? Carla Toscano. Eh, vamos a ver. Carla Toscano, diputada abonada a las polémicas. Con 45 años recién cumplidos y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense. ¿Ves cómo tener una carrera? No te exime. De ser un asco de persona. La dirigente de Vox es una furibunda antifeminista. Son múltiples los incómodos momentos que ha protagonizado en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género. A principios de este año también puso al borde de las lágrimas la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia, Ángela Rodríguez. Eh, me lo hace pasar mal, me hace dar corazón, asegura la dirigente víctima de violencia machista. Eh, la realidad es que hay mujeres maltratadas que están solas, que no les llegan una mínima parte de los millones que ustedes manejan. Se lo gastan todo en su tinglado feminista y en farolillos morados. Eh, dice Carla Toscano que parece ser que no sabe que precisamente el dinero del ministro de Igualdad es que, por cierto, el que ella quiere quitar, el que ella quiere quitar, de hecho las mayores partidas son para la baja por maternidad, que me imagino que ella, como una buena persona de esas que es, tendrá muchísimos hijos y se la habrá pedido en algún momento. ¿O no? ¿O no se la piden ellos? ¿O cómo va esta movida? O sea, la diputada de Vox, bueno, no, porque como no trabajan, igual nos tienen que pedir la baja. La diputada de Vox usa habitualmente su outfit para lanzar proclamas antifeministas. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de hace dos años apareció en el Congreso vistiendo una camiseta donde se podía leer lágrimas feministas. ¿Qué veis? Los que dicen lo de lágrimas tal, luego son los mayorones. Esto, esto era así. Una de esas intervenciones más ondas en el Congreso se produjo hace unos meses al asegurar que echaba de menos los piropos de hombres dirigidos a mujeres por la calle. Que es muy interesante que digan esto de la ley del solo sí es sí, porque evidentemente el acoso callejero, que está recogido en la ley del solo sí es sí y que antes no estaba recogido en algún lado, se tiene que denunciar, cariño. O sea, si tú recibes un piropo por la calle, no va a ir un policía y va a colgar a alguien del árbol. Tú tienes que denunciar a esa persona porque ha sufrido acoso callejero. Si no, no se aplica. No sé, digo yo que como abogada igual llegas a entender esto, ¿eh? No lo sé, pero igual llegas ahí. Igual tú sola no, pero igual explicándotelo un poquito, igual explicándolo como con muñequitos, ¿no? Igual explicándolo como si fuera esto una serie infantil, llegas ahí. Apasionada del rock y la fotografía, Toscano es madre de dos hijos, ¿veis? Espero que no se haya cogido la baja. En sus redes sociales asegura que trabaja por la verdad, el bien y la belleza. Por la belleza en Vox. Aunque también se ha desmarcado con mensajes negacionistas sobre el cambio climático o criticando el gasto en preservatillo post para el orgullo LGTBI. Dios mío, es que es un show. Es que esto es un show. Abascal la reclutó por el importante activismo antifeminista que ya desplegaba incluso antes de entrar a Vox. Estas son mujeres que lo único que buscan realmente es la aprobación de los hombres y el día que se den cuenta, se les caerá el mundo encima. O sea, estas mujeres tan antifeministas probablemente porque lo que quiere es que la incluyan en Vox. Y para sentirse incluida en Vox tiene que decir la burrada mayor. Y tiene que ser más machista que sus compañeros de partido. Y para hacerse el más macho, la más machista, esta es la típica que dirá Yo tengo más amigos hombres que amigas mujeres. Las mujeres es que son muy malas. Las mujeres es que son muy envidiosas. Tú lo que tienes es un puto complejo de inferioridad y un síndrome del impostor, cariño. Eso es lo que tienes tú. Entonces dice, en sus redes sociales, además de lucir sus camisetas con mensaje en contra de las leyes de igualdad a favor de Donald Trump, también muestra sus creencias católicas y su amor por la legión española, de quien portaba mascarillas de manera habitual durante los peores meses de la pandemia. Por dicho activismo antifeminista, el Congreso de los Diputados Toscano gana más de 71.000 euros al año. Que los pillara, eh. También te digo, poco gana, eh, porque Gallardo en Castilla y León, siendo vicepresidente sin funciones, gana casi 90.000 al año. Algo está haciendo mal. Igual es que es mujer. Igual, si fuera hombre, serían 20.000 euros más al año, no lo sé. Figura como propietaria de una vivienda de dos plantas en Jerez de la Frontera por cuyo alquiler recibe una renta de 800 euros mensuales. Tiene una participación del 37,5% de seis fincas rústicas. En Asturias, un golf, que no falte por supuesto, del 98 y acciones por valor de 96.000 euros en una sociedad limitada. Como deuda, dos hipotecas de 134.000 euros, pero esto con dos años de curro de este de mierda que hace, lo paga. Estáis diciendo por aquí, Rajoy Quotes, eh. Menudas cifras se gasta esta peña, ya ves, tío. Es que mujer, exactamente. Es que mujer, fuera hombre, ves. Si fuera hombre, igual cobraba un poco más, eh. Igual sí que le interesa la igualdad un poco ahí a Carla Toscano.